Ok, este primero, dijimos que es go. Go. Elwan. Ir. Ir, very good. I go. I go to the store. I go to the store. Complete. I go to the store. Elwan. Yo voy a la tienda. Very good. What about with you? Complete. You go. You go to the store. To the store. To the store. Very good. Elwan. Tú vas a la tienda. Very good. Very good. What about this next one? We go to the store. We go to the store. Elwan. Nosotros vamos a la tienda. Excellent. What about the next one? They go to the store. Elwan. Ellos van a la tienda. Very good. What about with he? He go. Very good. Mira, aquí pasa algo. Mira, cuando estamos hablando en tercera persona con he, con she y con it, le vas a agregar un S. As, dos. Das. Le agregas una S a la palabra, al verbo. Go. A go. Le agregas una S. ¿Cómo sería? Go. Go. Very good. Completely. Go. He goes. He goes. He goes to the store. He goes to the store. Elwan. El va a la tienda. Very good. Next one. She goes to the store. Beautiful. And the last one? It goes to the store. Very good. Very good. This next one, listen. Tunnel. 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 The tunnel. The tunnel. The tunnel is big. The tunnel is big. Very good. Elwan. Tunnel. No sé, es grande. Ah, okay. El tunnel es grande. Very good. Very good. So, what's number one? Go. Go. Third person? Go's. Go's. Very good. What about this next one? Tunnel. Tunnel. Very good. Tunnel. Very good. What about this next one? Stairs. 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 Con T. Stairs o con S. Stairs. 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 Escaleras. Stairs. Stairs. Excellent. The stairs. The stairs. The stairs. The stairs. The stairs are in the house. The stairs are in the house. The stairs are in the house. Go on. Las escaleras están dentro de la casa. Excellent. The stairs are human. The stairs. The stairs are human. The humor. The stairs are human. Las escaleras son humedas. En inglés, en inglés. The stairs are human. Excellent. El one. Las escaleras están húmedas. Excellent. Very good. What's number one? Stairs. Go. Go. Number two. Oh, ton. Yes. Tunnel. ¿Cómo? Tunnel. 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 Very good. What about number three? Stages. Stairs. 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 Very good. Number four. Stairs. Streets. 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 The streets. The streets. The street is long. The streets is long. El one. La calle es larga. Very good. What's number one? Go. Three. Ghosts. 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 Very good. Next one. Tunnel. Tunnel. Next one. Stellars. Stairs. 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 Y antes de eso. Fíjate aquí, mira, tenemos una fórmula nueva. Mira, tenemos, bueno, ya, este símbolo ya los conoces. Positivo, negativo, interrogativo. Ya conoces los símbolos. Más, sin embargo, mira, hay una fórmula nueva. Hay una fórmula. A ver, Oscar, déjame traer mis lentes rápido, ¿sí? Ok. Espera. 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 ¡Muchas! Están en mente tu. ¡Muchas! Así. ¡Muchas! ¡Muchas! Están en mente tu. de hecho hasta lo hice más grande tenemos aquí los símbolos que ya conoces pero pues hay fórmula nueva hay una fórmula nueva y ahorita la vamos a conocer antes de conocer esto vamos a conocer las preposiciones dijimos que son preposiciones de movimiento ¿verdad? ¿cómo dijimos que se dice hacia la caja? ¿cómo dijimos que se dice la pelota? the ball si la pelota la cambias por uno de estos sujetos I, you, we, they, he, she, it ¿por cuál la cambiarías? it very good it entonces haz de cuenta que cuando dices the ball pues estás diciéndolo aquí está en esta posición the ball the ball la pelota va ¿cómo dijimos que se dice va? go 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 bueno, hablando de pelota bueno, es go pero como estamos hablando de pelota y pelota dijimos que es tercera persona siempre que hablamos en tercera persona le agregamos una S mira aquí esto que tenemos aquí te está indicando la fórmula para hacer una oración positiva esta fórmula te está diciendo que para hacer una oración positiva necesitas un sujeto estos sujetos ya los conoces ¿cuál es este? I I next one you next one we, they, he, she, it very good excellent y luego mira este es un dibujo nuevo este aquí es un dibujo nuevo es una claqueta ¿verdad? las claquetas las usan cuando están grabando una película aquí dicen toma 339 acción ¿verdad? siempre que hagas este dibujo va a representar una acción ¿y qué es una acción? una acción es un verbo ¿verdad? un verbo es una acción cualquier cosa que tú hagas es brincar volar estudiar cantar reír ver todos estos son verbos ¿verdad? ajá cualquier acción es un verbo y los verbos van a ser representados por esta claqueta siempre que hagas esta claqueta vas a decir ah, eso es un verbo verbo very good es un verbo ahora fíjate aquí cuando no tiene cuando es solamente la claqueta sin nada pues es el puro verbo aquí la palabra go dijimos que go es un verbo ¿verdad? ir entonces mira aquí para decir una oración positiva yo voy ¿cómo irías? pues aquí la fórmula te dice que dices I I go I go I go ¿cómo irías? tú vas you go very good nosotros vamos we go ellos van they go very good él va he goes very good fíjate está la claqueta ajá y los tres puntitos tres puntitos aquí ¿verdad? y estos tres puntitos representan una S entonces aquí decimos he goes ok y they ¿no sería también? they goes es bueno they no es tercera persona esto nomás aplica para terceras personas ¿verdad? para él ella y eso they ¿verdad? aquí nada más con este entonces ¿cómo sería él va? he goes he goes next one she goes next one it goes very good entonces vamos a say the ball the ball goes the ball goes onto the box the ball goes the ball goes onto onto the box excellent very good so this one right here is onto onto what about this next one? down down very good so once again complete the ball the ball goes the ball goes down the box excellent the ball goes down the box very good what about this next one? oh I'm sorry ill one the ball the ball goes down the box la pelota va hacia abajo de la caja very good very good what about this next one? ay ese que era down down oh no a row algo así a row esta esta aquí es around 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 alrededor esta around pero esta es over over así así over 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 complete that ball oh no that ball goes no that ball goes over that box la pelota va que sería hacia arriba por encima de por encima de la caja very good so number one number one complete on two complete complete that ball that ball goes onto that box excellent number two that ball go down that box go three goes complete that ball goes down that box excellent very good what about this next one that ball goes over that box excellent what about this next one that ball goes around that box excellent the ball goes around the box very good what about this next one que se aleja verdad no me acuerdo away 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 from front from form from from away away from away from away away from complete away from the ball goes away from the box excellent very good so what's number one complete on to that completa yes please that ball goes on to that box very good number two that ball goes down that box very good number three that ball goes over that box very good number four that ball goes around the box beautiful number five that ball goes away from the box away from la pelota se aleja de la caja la pelota se aleja de la caja qué tal que sigue también la vimos si la recuerdas sí pero no me acuerdo near 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 cómo se dice cuello en inglés neck 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 near near me suena ese como a cuello si cuello cuello es neck ah ok es cuello neck near complete near near the ball goes near that box go on la la pelota se acerca a la caja la pelota va cerca de la caja muy bien esta sí es nueva fíjate esta es through 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 si suena la g o no внутre a través McLarence hace unabdomen luz terminan u through 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 a través de óte Business como a rais Keynes haосто el mundofilm rara ves de a través de a través de a través de nagel que la دaki colomba沙 conflicto de Ener , termine en una biscuitson ropa Oz en principio y lo ponente el sitio delQué soo que el mundo livre o bueno la toma es tuo A$A Tpow La pelota atraviesa el túnel. Muy bien. Nada más la preposición. Solamente la preposición. Number one. On two. Two. Down. Three. Over. Four. Around. Five. Away from. Six. Near. Seven. Through. Through. Number eight. Tunnel. Number eight is up. 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 Elwin. Sube. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Recuerda que down, hacia abajo. Up. Hacia arriba. Hacia arriba. Simple. Double. Up. No. No. Double goes. Up. Da. Stairs. 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 The stairs. The stairs. Complete. The ball goes up the stairs. The ball goes up the stairs. Elwin. La pelota va hacia arriba de las escaleras. Very good. Very good. Number one. On two. Two. Down. Three. Over. Four. Around. Five. Away from. Six. Near. Seven. Through. Eight. Up. Up. Very good. Nine. What is nine? What do you think nine is? Down? Otra vez? Yes. Down. The ball goes down the stairs. Very good. Again. Again, again. The ball goes down the stairs. Beautiful. Down the stairs. Elwin. The ball goes down the stairs. Very good. Very good. What about the next one? The ball goes down the stairs. The ball goes in. In? Okay. This right here is out of. Out of? Out of. Out of. Ah, va saliendo. Saliendo. Saliendo de. Out of. Out of. Out of. Out of. Out of. Complete. The ball goes out of that box. Very good. The ball goes out of the box. And this one? The ball goes. The ball goes. In? Into. Into. Into the box. Into the box. Hacia adentro. Into. Hacia afuera. Out of. Out of. Into. Hacia adentro. Into. Very good. Complete. The ball goes into the box. Very good. Very good. So, number one. Let's go back to number one. All the way back to number one. Number one. Complete. Go two. Number one. I go. No, no. The ball. The ball. The ball. Que se me olvidó. The ball. On to. Oh. Check the formula. The ball goes. Excellent. Onto. Excellent. That box. Very good. Number two. The ball. Goes. Down that box. Number three. The ball goes. Over. The box. Number four. The ball goes. Around that box. Number five. The ball. The ball. Over. Oh. No. The ball goes. Ah. Ya se me olvidó. Away from. Away from. That box. Complete. The ball. Goes. ¿Qué? Ya se me olvidó. Away from. Away from. That box. Very good. Away from. Away from. Complete. ¿Cuál? ¿Esa misma? Ajá. Esa misma. Espérame. Espérame. Es que se me va a pagar la. Compu. Ok. Ahí está. The ball goes. From. No. Away from. The box. Excellent. Very good. Next one. The ball. Out of. The ball. The box. Ok. Otra vez, por favor. The ball goes. The ball goes. Near. Ya se me olvidó, Oscar. Near. Near the box. Near the box. Near. Near the box. Near the box. Very good. What about the next one? The ball goes. In. Through. 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 The tunnel. Through the tunnel. Very good. The ball goes. Through. The tunnel. Through the tunnel. Very good. What about the next one? The ball. Goes. Up. Yes. Up. 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 The. 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 Terrace. Very good. The ball goes. Up. The stairs. The stairs. Excellent. What about the next one? The ball. Goes. Down. The stairs. The ball goes. Down. The stairs. What about the next one? Down. Double. Guys. Out. Yes. Out. Of. Out. Of. That. That box. Very good. Out. Off. So, what's it complete? Down. Down. Out. Down. Down. good what about this next one that ball goes into that box very good very good look at this next one a lo largo de a lo largo de como se dice largo long long a lo largo de a long a long a long complete a long complete a long complete a long the ball goes along the street excellent one la pelota va a lo largo de la calle very good very good and the last one la última across 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 complete say across 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 that ball that ball goes across the street the one la pelota atraviesa very good la calle very good cruzar atravesar atravesar o cruzar across very good okay so what is number one la pura preposición into oh go i go la pura preposición hacia arriba onto onto next one down down next one um down este over over next one round around 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 very good next one away 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 from away from away from away from away from very good next one near near next one down 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 neverина哪ões on out of out of out of into 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 next one along along next one across 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 ok ok muy bien Hasta ahorita hemos estado Hemos estado diciendo Puedes oraciones positivas Para decir Bueno Aquí la oración completa por favor La oración positiva The ball goes The ball goes Into the box On to On to The box Complete The ball goes On to the box Esa es una oración positiva El one La pelota Va hacia arriba de la caja La pelota va hacia arriba de la caja Pero que tal si quiero decir La pelota no La pelota no va hacia arriba de la caja Muy bien Vamos a tener que hablarle a un superhéroe Ya conocemos varios superhéroes ¿Cómo se llama este superhéroe? B ¿Y este? Am ¿Y este? Is Oh Are Are Muy bien ¿Y este? A Is Is Very good ¿Y este? Future Will Will Very good Will Has Was Was Has Won't Were 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 Todos estos Los conocemos aquí como superhéroes Vamos a presentarte otro el día de hoy Hazla así por favor Como un número uno Muy bien Y con todos los otros dedos Vas a hacer un círculo Así Muy bien Y vamos a estar formando una D Una D minúscula Si la ves que es una D Es una D minúscula ¿Verdad? Si vamos a decir Do 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 Siempre que hagas este dibujo Este dibujo es Do Do Ahora Do Fíjate Do Do Tiene dos disfraces Puedes decir Do O aquí abajito Mira con la S Das Das Baja el dedo que tenías arriba Baja el dedo que tenías arriba Y sube los que tenías abajo Muy bien Ahora fíjate Igual es la misma D Pero ahora estamos mostrando tercera persona ¿Verdad? Das 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 Entonces este es Do 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 Y este es Das 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 So este es Do Do Hazlo con nosotros por favor Do 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 Y este otro es Das Das Muy bien Pero fíjate A Do Aquí a Do Le vamos a agregar la palabra Not 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 Aquí mira tenemos aquí esta negación ¿Verdad? Not Entonces si junto Do Si junto Do Y Not Pues se convierte en Don't Don't Haz el Do por favor Do Así muy bien Y júntalo con el Not Y vamos a decir Don't 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 Not Me hace el Does por favor Dos Dos Muy bien Y le agregamos el Not Y se convierte en Doesn't 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 Dilo por favor Doesn't 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 Very good Doesn't ¿Y qué significa doesn't? I do Significa no Igual ¿Verdad? Entonces este dibujo ¿Cómo se dice? Do Pero ¿Pero qué es Do? ¿No? ¿Nada más? ¿O qué es? Es un superhéroe Mira Do es un verbo Do significa hacer Ah ok Pero aquí 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 lo estamos usando Como una auxiliar ¿Verdad? En la gramática normal Es una auxiliar ¿Qué es una auxiliar? Es una palabra que Uso Para que me ayude a hacer algo Aquí Aquí lo estoy usando Me está auxiliando A hacer una negación Para que el verbo Go Acuérdate que estamos usando El verbo Go Ir Go ¿Verdad? The ball Fíjate Aquí en positivo The ball goes The ball goes Onto the box La caja va La caja va Hacia Hacia arriba Perdón La pelota va hacia arriba De la caja La palabra ir Si quieres hacer una negación No No puedes decir solamente Not Necesitas una auxiliar Y aquí la auxiliar Que estamos usando Es do I don't Do es una auxiliar ¿Verdad? ¿Qué significa Es una auxiliar? Bueno, es una palabra Que me auxilia A hacer algo Aquí me está auxiliando A hacer Oraciones negativas Si quiero hacer una oración negativa Necesito usar Do Do Con not Que se convierte en Don't Y don't ¿Qué significa don't? Don't significa No No ¿Verdad? El verbo El verbo ir Y todos los otros verbos Que existen Ir Correr Brincar Reír Estudiar Bailar Cantar Pintar Viajar ¿Verdad? ¿Verdad?